Hola, buenas, soy de la muerte, bienvenidos a un nuevo episodio de Evil Within, en el cual vamos a continuar con la historia, vamos a salir del refugio justo donde lo dejamos, y vamos a ir a por la obra de arte que nos queda, como pone ahí arriba. A ver, por este pasillito parecen haber cosas, y hay más cosas todavía, y parece que van a ir alternando entre mundos abiertos y juego lineal, cosa con la que yo estoy de acuerdo, no tengo ningún problema. Pues esta entrada no será, ni por ninguno de estos lados, seguramente sea por donde están la gente haciendo ruido, ¿verdad? Sí, está ahí dentro. La pregunta es, ¿cómo entro ahí dentro? Vamos a dar un pequeño rodeo. No sé si esto es buena idea. Hay una caída importante, y un muro invisible. ¿Cómo entra uno? A este sitio, pues. Por aquí ya sabemos que no. ¿Por aquí tal vez? No. ¡Oh, mierda! ¿Qué hace está por aquí? Está mucho más lejos. ¡Pff! Pues qué bien. Está justo hacia donde tenemos que ir. Para ser sincero, no me apetece otro boss fight. Vamos a intentar dar un rodeo. Uh, una hacha. Uh, una hacha. Además que la otra vez que me tuve que... Oh, no has visto nada. Vale, sí que ha visto. Pues nada. Por fight. ¿O tal vez no? ¡Corre! Puertas. Tu única debilidad. Bueno, aunque lo intentas. Le pones mucho esfuerzo. Para superar tu debilidad. He de reconocerlo. Quiero coger esa planta, pero... Algo me dice que no es buen momento ahora mismo. La anotación final de este diario muy usado. El bar está a reventar. El negocio va bien. Muchas caras nuevas en unión últimamente. Vienen montones y tienen sed. Si esto sigue así, por fin podré permitirme comprar algunos grifos de cerveza. Pete se queja de la aglomeración, pero yo creo que cuanto más mejor. Siempre ha sido un gruñón, pero últimamente se comporta de una forma muy rara. Se sienta ahí en su sitio siempre y mira mal a los clientes nuevos mientras murmura entre dientes. Le echaría, pero siempre ha sido mi mejor cliente. Fucking Pete. ¿Podrías dejarme, por favor? Gracias. Oye, me ha dejado. El truco era pedirlo amablemente, ya está. ¿Habéis visto qué fácil? ¡Bitch! Verás tú para salir. ¿Esto se abre? Claro que se abre. Tiene piezas de arma. Jugosas piezas de arma. Acabemos esto. Por supuesto. Necesitamos la llave y para eso va a haber que burrear a otra cosa de esas suyas. No llores. Te estás convirtiendo en arte. Serás parte de mi oscura. Ah, la carne. Menos maleable que el barro. Más suave que el mármol. Realmente es el medio perfecto. Bueno, esta llave parece bastante fácil. Ah, así no me puedo concentrar. Una escultura no necesita una lengua. Muy llena para la pistola. Muy llena para la pistola. Me refiero a los zombos al bicho grande. ¡Lol! El láser le estaba traspasando la cara. ¿Qué malo soy, por favor? Recarga, anda. Uy, ¿dónde sabes tú? Uy, ¿dónde sabes tú? La voy a volver por las balas. Seguramente va a pegarle un hachazo a algún zombi más. Duérmete. No voy a llamar a tus amigos, ¿eh? ¿A quién le he pegado un tiro en la cara y se ha pirado? Como me la suda esto, no va conmigo. Ahora se iba contigo, chaval. Siento tener que decírtelo. La otra pelea con uno de estos. ¿Really? Ah, vale, no es la obra de arte. Parecía una de sus oscuras. Llave pequeña de la habitación usada. Esta es linda algo. Oh, shit. No me jodas que tengo que hacer las curas. ¡Lisa, creen! Vale, a ver. Lisa, ¿por dónde podemos entrar? Pues no estabas tan lisa, ¿eh? Tenías un buen pecho. A ver, vamos a ver. Seguramente este no sea el camino idóneo. ¿Por qué por ahí no puedo pasar por debajo? ¿Pero por aquí puedo pasar por detrás? Parece que sí. Tiene que haber algún punto. Que no tenga electricidad. ¡Oh, shit! Por aquí parece que está el punto débil. ¡En el culo! ¡Oh, bitch! Verás tú para salir ahora y volver al cine. Porque el camino más directo no solo está plagado de zombies, sino que está esta señorita aquí campeando. Vale, creo que es la mía. No, no es la mía. Vamos a pedir una botella. Ahora es la mía. No quiero tener nada que ver con esa mujer. Pero claro, es que aquí hay el millón de zombies que ha hecho salir el brazo ese. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Eh, dónde vas? ¿Qué me ha visto, dice? Vale. Este millón de zombies seguramente... Va a haber que cargárselos. Pero es que hay auténticamente un millón. A ver si lanzamos esto para allá. Mierda Mierda, 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 mierda Uy, perdón, no puedo decir mierda, esto va a ir a YouTube Miércoles de ceniza Vale, por suerte parece haber Una especie de portal invisible que ellos no pueden pasar Muy bien, estamos donde querías He venido a verte Chaval, no te tengo miedo. Tu hijo de una mierda. Tiene que estar aquí en alguna parte. He venido a tu casa, he quemado tus cuadros. Capítulo 8, el estreno. ¿Puedes destruir mi obra? ¿Esperabas doblegarme ante tu voluntad? Igual que ellos, que pensaban poder moldearme y convertirme en lo que no soy. Lo que crearon aquí es maravilloso. Lo desperdiciaron porque no tenían imaginación. Porque no son artistas. Quieren controlarme, manipularme. Tú quieres detenerme, pero habéis fracasado. Porque con el poder del núcleo puedo crear mi arte para siempre. Con matarte me vale. ¿Detenerte en verdad? Nah, ¿para qué? ¿Para qué voy a detenerte? Matarte es más que suficiente. Esto es lo que llevo esperando toda mi vida. Ambas vidas. No más dificultades. No más escuchar a críticos filisteos. No más consentir las opiniones imputas de neófitos y expertos. No más rechazo de vulgares mentecados. Por fin soy libre para hacer lo que siempre he sido. Un artista. Y tengo a mi disposición el mejor lienzo jamás concebido. El mundo por fin conocerá y venerará el nombre Estefano Malentini. Muy bien, Estefano. Te voy a explicar cómo funciona esto porque parece que estás un poco confuso. Por decirlo de algún modo. Básicamente, yo ahora voy a llegar. Voy a decir, ¡eh, cuidado Estefano! De un grito. Y entonces tú vas a decir, ¡oh! Eres tú el que intenta detenerme, bla, bla, bla. Te convertirás en una cosa fea. Yo te voy a disparar en la cara hasta que mueras. Y ya está. Y eso va a ser todo. ¿Qué le está haciendo a esta gente? La persecución ha sido divertida. Pero hasta los mejores entretenimientos deben terminar. La niña, ¿dónde está? Felicidades, has llegado lejos. Si la perseverancia fuera un arte, serías un maestro. ¿Ves? Se convierte en bicho feo. ¡Ya basta de chorradas! ¿Dónde está? Está a salvo conmigo. Me la llevé porque él lo ordenó. Pero cuando comprendí el alcance de sus poderes, ¿cómo se la iba a entregar? Lo que hago es más importante que la mera ganancia personal. Él nunca podría comprenderlo. ¿Él? ¿Quién es él? Eso no importa. No durará mucho más. Mi obra, sin embargo, continuará. Picasso tuvo su periodo azul. Yo entro en mi periodo carmesí. ¡No! 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 Eso va a ser un problema. ¡No! 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 Eso va a ser un problema. ¡No! ¡Aaah! Hermoso. Un buque de carne y sangre. ¡Loco cabrón! ¿Cómo llegaré a superar esto? Encontraré cómo su miedo siempre inspira. ¡No hay nada como la corrupción de la inocencia para encender el fuego creativo! ¡No puedes llevártela! ¡No harías nada con su poder! ¡Eres un Neardental que propone! ¡En tus manos ella es inútil! ¡Voy a por ti, gilipollas! No va a ser el típico jefe, por lo visto. ¡Aaah! ¡No hay nada como que pueda! ¡No hay nada como que pueda! No se puede ver el rayito Uy, que vuelve Me habría dado tiempo a correr hasta ahí, pero me voy a esperar Vamos a jugar esto de manera segura Tío, vamos a jugar esto de manera segura y justo corro dos paredes del tirón ¿Se habéis dado cuenta? Soy un cínico No No Uy No 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 Ven, te espero. Mi siguiente obra será asombrosa. La total absorción de sus poderes, la subyugación de su voluntad, será arte en el sentido amplio de la palabra. ¿Pero qué es el arte? Sin público, te necesito aquí para completar la obra. No es así como va a terminar. ¡Venga! ¡Muéstrame de qué eres capaz! ¡Muy bien! ¡Basta ya de huir! ¡Basta de juegos! ¡Muy bien! ¡Empiezas a aburrirme! ¡Tu muerte será arte! ¡Es hora de firmarlo! ¡Esto te va a doler! ¡Esto va a ser una mierda de esas que hay que matar de un modo especial! ¡O tal vez no! ¡Tal vez solo haya que dispararle! ¡Pero va perpadeando! ¡Se te acabará la suerte! ¡O las balas! ¡No puedes evitarme! ¡Au! ¡Maldición! ¡Empiezas a molestarme! ¡Esto te va a doler! ¡Y a ti eso! ¡Eso lo vas a lamentar! ¡Sí, sí! ¡Ya veremos! ¡Ah, qué buena cosa! ¡Estoy aquí! ¡O aquí! ¡Oh, claro! ¡No puedo dispararle dentro de su cosa! ¡Pero aquí sí puedo! ¡Ya! ¡Ya me he hartado de esto! ¡Prepárate! ¡A morir! ¡Lo sabía! ¡Cuanto haya terminado contigo no quedará nada! ¡Au! ¡Yo mismo me ocuparé de ti! ¡La espaldita que escuece! ¡Morrer no sirve de nada! ¡No sirve para que no me pegue tu bicho! ¡Pero si no! ¡Fiesteo, maldito! ¡Vas a pagar por eso! ¡Venga, a ver como me lo haces pagar! ¡Ven! ¡No puedes esconderte siempre! ¡Pero si eres tú el que se te está transportando un millón de veces! ¡Au! ¡Au! ¡Seis! ¡Seis! ¡Rápidamente! ¡Seis! No! Santa para mi ¡No puedes esconderte siempre! ¡Salve para mi! ¡No! Madre mía, no le he dado ni una. Yo mismo me ocuparé de ti. ¡Correr no sirve de nada! ¡Ostras que no! ¡Mira! Con trago a la escopeta. ¡No puedes esconderte siempre! ¡Tú eres el que va a sangrar! ¡Eso, jodete, ojo! ¡Pues anda que no tiene tiros el cabrón! Me quedaba tanto por crear. ¡Has destruido mi legado! ¡Mírame! Me has convertido en una obra maestra. Debo grabarlo. Si tuviera mi cámara. ¿Dónde está? Casi tu, jodete. Queda tiempo... Para una... última foto. ¡Lily! Tranquila, cielo. ¡Soy yo! ¡Papá! ¡No! ¡No lo eres! ¡Papá está muerto! Cielo, sé que te dijeron eso, pero no es verdad. ¡Lily, por favor! ¡Yo...! ¡Sal, Lily! ¡No tienes que esconderte! ¡La prima de Rubik! ¿Qué has estado haciendo, cochinota? ¡Yo voy a protegerte! ¡Oh, es Mindy! ¡Maira! ¡Aléjate! ¡No puedes quedártela! ¡No! 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 ¡No te olvides que no te hubieses escondido! ¡No sé que tienes que escuchar a tu padre! ¡Maira! ¡Maira! Yo ayudaré fuera. Y alguien más estará ahí dentro para apoyarte. Kidman... Ella sabía lo de Maira. Pero no puedo callar... Si me dejas entrar... ¡Mierda! ¡Mierda! Opa... ¡Mierda! Yo no puedo decir mal,�ならba algo para correr y cerrar... ¿Que es esto? Tu escritor... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué lugar es este? Este símbolo me resulta familiar. Como si lo hubiera visto en el mundo real. Bienvenido, investigador. Buscas respuestas. Estoy aquí para ayudarte. ¿Quién...? ¿Qué era eso? Bienvenido. ¡Gracias! ¡Qué simpático! Oh, jeringa. Cogemos esta otra. Y por aquí no hay más nada. ¡Hala! ¿Ahora qué? Ah, bueno. Se quita rápido. Esta puerta imagino estar cerrada. Ah, pues no. Está abierta. Para variar. Vamos a investigar esto. Oh, mierda. Parece que los quemaron vivos. Interesante. Estos no. Aparatos de tortura. Esto es casi medieval. Tal vez sea medieval. Tal vez sea medieval, castellano. No hay por qué ser casi medieval. Podemos avanzar hasta el próximo punto de guardado, chicos. En el próximo punto de guardado lo dejamos. Ya sabéis que yo me desvío del camino muy fácilmente. Como podéis ver. Uh, ¿qué es esto? ¿Moquete gratis? ¿Y una jeringa gratis? Oh, y cómo no. El típico zombi por el culo. Son of a bitch. El día que mate... Bueno, es más moquete. El día que mate de solamente dos tiros... Al personal, estaré súper contento. No, 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 no. Ay, no. No puedo tratar de tararear. El copyright. Vamos a... ¿Hemos bajado de aquí? Sí, hemos bajado de aquí. Hola, hola. Vale. Copiertísimo de aqui. name de aquí por comer y que el K haber... Nada morido. EXPERIENCIO Cititenteroinate. Bueno... Demiborado de aquí... . Habiéndome visto, no tiene sentido dejarte con vida. ¿Por qué me da que todos estos se van a despertar? ¿Por qué me da que todos estos se van a despertar? Tal vez por la obviedad del asunto. Yo sé, seguramente esté despierto también. Vamos a ver, quédate quieto un segundo, por favor. Venga, esa segunda estaba en la cara. Venga, cádete ya. Que sois muy melodramáticos. Vamos a terminar de ver qué hay por aquí. ¿Qué pasa si le doy a la palanca? Necesito una manivela para girarlo. Ah, por supuesto. Estos juegos y sus manivelas. Está por aquí la manivela. Seguramente. Señor, no habrá visto usted por aquí una manivela, ¿verdad? ¿No? Vale. calor. A ver. No, 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 no. Eso quiere decir que ahora todas las jaulas están abiertas. Es justo lo que quiere decir. Es justo y exacto. No, no, no. ¿Te vas a levantar? Por supuesto. Por supuesto. ¡Nope! ¡Oh, shit! Toma, botella. El de la ha ganado. Y... ¡Surprise, motherfucker! Eso sí, me estoy empezando a preocupar. No me quedan muchas balas que se digan. Una en la pistola. Una única bala. Lo demás son virotes y mierdas. ¡Oh, shit! ¡Oh, tío! ¡La cara de hierro! ¡Oh, sin balas! Vale, saca el arpón. Venga, caeros al suelo. ¡Pero si eso estaba en la cara! Estaba el láser en la cara. Vale, láser en la cara. Ahora sí. Parece que voy a tener que tirar de virotes. Voy a volver. La arpón va a ser nuestro mejor amigo este episodio. Coge la botella. Coge la botella. Coge la botella. Que tiene mil utilidades. Utilidades mil. Tiene la botella de whisky. Por supuesto que te vas a levantar. No sois así de capullos. Quiero dar en la cara. ¡Lol! Venga ya. ¿Cómo no ha sido eso en la cara? ¡Venga! Bueno, eso me vale. ¡Uh! ¡Llavecita! Tengo un hacha. Tengo que acordarme de usarla. Este tío se va a levantar también. Ya no. Hecho en falta una mesita de mejoras para crear municiones. Bueno, la puerta más larga de la historia. Espero que guarde después de esto. Ahí está, guardando. Bueno chicos, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias por apoyar la saga. Y nos vemos en el próximo episodio. Que queráis verte en mi canal. Hasta la próxima, señores de la muerte. Adiós. Adiós.